Pase con el carro El guantelete del infinito de Tony Stark Tal cual se viera en la pelicula Sin embargo tal como lo vemos en las imágenes No es para nada Parecido a lo que vimos Oficialmente en Endgame Y es que este guantelete Esta basado en los bocetos previos Presentados para la pelicula De Avengers Ya lo estan vendiendo a traves de las redes sociales Y este guantelete del infinito De Tony Stark Esta compuesto por Latex y las gemas Que pues si bien no se parecen en mucho No es tan movie accurate Cabe mencionar que este guantelete Te lo puedes poner Y es muy flexible Es de un latex con un grosor Similar al de las mascaras de Halloween Es muy flexible La pintura no se cae Y su calidad es impecable Estos días ya se lanzaron Los prototipos para las gemas Del infinito las cuales Van a tener luz integrada Los vas a poder encender Y lo vas a poder apagar Si bien es cierto Lo puedes tener como Una pieza de exhibición También te lo podrás poner Y presumir a tus amigos El gran chasquido Muchos ya lo estan promocionando En sus redes sociales Sin embargo En la pagina de Facebook De Arroba Custom Squad Ya lo puedes adquirir En la descripcion te voy a poner Los links Para que puedas Ordenar el tuyo Sin embargo Yo sigo diciendo Que este guante No es en nada parecido A lo que vimos En la pelicula de Con esta imagen te dejo Para que veas Que este es el prototipo Oficial Del guantelete Del infinito Que vimos en la pelicula El cual porta Tony Stark Y sigue siendo Con la misma forma Para cuando lo porta Hulk Ojalá que pronto Nuestros amigos chinos Saquen este Verdadero prototipo Ya sea En una pieza Rigida O en una pieza Para que te lo puedas Poner en la mano Y lo podamos tener En la coleccion Yo si me quedaría Con este prototipo Que estas viendo En pantalla Cuentame En la caja De comentarios Tu quieres tener El prototipo Que esta saliendo O el prototipo oficial Te quedaste sin El guantelete De Cinemex Ahora puedes tener Este guantelete De Tony Stark Pueda darle me gusta A los videos De pase autorizado Suscribirte al canal Activar la campanita De las notificaciones Y recuerda Estamos cerca De un próximo video Unboxing Aquí en Pase autorizado Pase autorizado